entrada al monte albán que es la zona arqueológica de osaka patrimonio histórico de aquí de méxico y de la humanidad entonces tumbas habitaciones en este palo seco hay una matiz que una sombrita nada estas son las pirámides de aquí del monte albán ya vamos a mirar pero una serie de pirámides y es donde los zapotecas podían observar toda esta planicia y todo este valle de oaxaca gracias padre por permitirnos mirar esto una vista de lo que eran las habitaciones las columnas todas las pirámides en conjunto una ciudad monumental vamos a ver si podemos subir a una de las pirámides de los zapotecas aquí en este solezón pero venimos a visitar aquí esto hay una reina como se llama la reina la princesa donají donají ella se casó con una azteca y ella murió con el tiempo y se convirtió en una flor entonces es parte del simbolismo de las princesas aquí porque renació en una flor pero hizo un sacrificio cuando se tuvo que ligar a otra tribu diferente a los zapotecas el tapabocas que me protege del sol bueno aquí hay varias vamos a ir tomando para que todos conozcamos y hacer una piedra tallada muy pocas árboles aquí un conjunto de pirámides este es como el teatro con sus gradas también hay un campo deportivo y la pirámide más alta se ve al final esto es parte de la ciudad hay foso hay pirámide central todo esto es impresionante con sus gradas y se ve todas las ciudades de abajo bueno aquí es que vine al monte albán que es esta ciudad que les estoy hablando prehispánica y que es muy importante el curso de milagros le entregó al espíritu santo las palabras dice que no polemicemos los maestros con ese término si fuese un concepto útil en un momento dado está bien hay para algunas cosas es útil como dice el curso de milagros para demostrarlo eternidad y lo eterno que es la vida o sea como vida jamás va a acabar pero ahí es el curso de milagros que nuestro nacimiento no es el principio nuestra muerte no es el final hemos existido siempre y el curso de milagros yo le doy la razón cuando dice que en última instancia nunca pudimos haber reencarnado nunca pudimos haber encarnado porque el hijo de dios permanece despierto a lo de su padre y no es un cuerpo que encarne y desencarne en su sueño cree y hay que yo entendiendo en su ilusión de soñar que fabrique este cuerpo con el ego con ese dios inventado con minúscula con el cual estoy pagando con la muerte por mi falta de perdón a eva por decirlo así por culparla y proyectar con la expiación con minúscula purgando con otro que no existía porque dios no tiene dos hijos sino uno y cada uno de nosotros un aspecto de ese único hijo pero me fabrique alguien para ocultar la culpa y eso es expiar con minúscula pero mientras yo no expie mientras y dice el curso de milagros la falta de perdón genera forma en algún nivel y si yo estoy enfermo porque si estoy escasez porque en la falta de perdón y si estoy en cualquier situación de infidelidad de sufrimiento de cualquier especie estoy en una falta de perdón y esa falta de perdón genera forma en mi nivel eso es lo que dice que se repite el ciclo si me roban y yo no perdono no hago el trabajo que tengo que hacer y de repente me quito una enfermedad o la cambio por otra ilusión y más adelante vuelve a llegar porque vuelve a encarnar mi falta cuando ya yo me voy de este mundo sin haber perdonado mi falta de perdón va a generar forma en algún nivel de la ética retrospectiva mientras soñemos vamos a encarnar vamos a encarnar de nuevo por miles de años miles de venidas a este ciclo de nacer y morir y que cuando conocemos a alguien en apariencia ya lo conocemos de atrás de tiempos inmemorables atrás venimos arrastrando toda esa deuda toda esa carga cuál es la única salida de este sueño de esta locura la resurrección que fue lo que demostró jesucristo quiso perdonarle todo a todos y salió de aquí se fue y por eso es lo que es importante en la biblia cómo fue que perdonó no si tuvo pareja si no tuvo pareja si hizo si no hizo si tuvo sexo no es importante que ese señor hermano nuestro mayor pero le perdonó todo a todos y se se puede escapar y es lo que la voz del espíritu santo que fue su guía a que escuchemos a dios que nos habla de lo que realmente somos pero tenemos que deshacer con el espíritu santo con su expiación todos los obstáculos que le pusimos la mora entre ellos el deseo de estar aquí el deseo de no perdonar el deseo de tener razón el deseo de ver caer al hermano de ver esperarlo en la bajadita el deseo de repetir la historia entonces cuando vamos deshaciéndonos de eso dice el curso que de repente creo que se me está quitando algo muy valioso pero yo vaya a llegar al momento y agradezco la sombrita que me tocó en este momento voy a llegar al momento que ya no se desee más que darme en este mundo ya no desee más cosas de aquí ya no desee ver quién gana quién pierde más adelante un gobierno que cómo se resuelven las cosas yo lo que quiero es salir quiero despertar y una decisión que yo quiero tomar cuando yo decida despertar se me van a dar todos los medios como se me están dando como la psicoterapia para que despierte ya no tenga que volver a este mundo ya no tenga que volver aquí a sufrir a pasar trabajo a tener que cuidar el sexo de una pareja a tener que celar poseer a las personas pero voy a empezar a compartir a deshacerme de cada cosa y les quiero compartir todo este amor todas estas ideas de que nosotros podemos perdonar y dejar reencarnar luchadores que están reencarnando pues su momento histórico cuando estuvieron en este sitio de los que nos antecedieron y se dan uno con el otro jugando bajando en la pirámide ya que subió varias pirámides en méxico pero bueno es una labor tiene muchas escalones después de ver muchas tumbas bajar pirámides es que está muy grande para recorrer más de un día ahora estamos en la en el valle hundo talía mi compañera del viaje y yo se llama estela vamos a conseguir varias el curso de milagro que en la biblia decía algo una aseveración muy cruel que los pecados de los padres se castigarían hasta la tercera y cuarta generación realmente lo que se quiso decir es que el espíritu santo podrá dejar sin efecto sin consecuencia aquello que los que nos antecedieron entendieron mal y si aquí hubo en algún momento guerras asesinatos problemas en este sitio de monte albán y yo estuve presente en otra vida yo les pido perdón por el papel que les asigné a uno u otro que representarán para mí y cualquier error que se haya cometido aquí yo lo desmano de la expiación para que quede sanado en todos mis ancestros en todas las personas que habitaron construyeron este lugar y en mi mente y la mente de todos mis descendientes en este caso espirituales sentimentales y los descendientes de todos los que están viendo este vídeo otras estelas aquí hay muchos turistas de todas partes del mundo pero esto es la cancha del juego de pelota de aquí donde juegan con una pelota y le dan con la nalga y le metían un aro fíjense ustedes las gradas de todo lo que se hizo secreto de repente los equipos saldrían de por allí no sé será que le tiraba un jaguar a la gente el juego de pelota era una práctica común en los pueblos mesoamericanos que se realizaba en la vida cotidiana y en celebraciones religiosas aparentemente cumplía la función de resolver conflictos de diversas naturalezas pectos por tierra tributos controles comerciales y otros por aquí veían las zapotecas todo el valle si subían o no los enemigos y se ve toda oaxaca y por fin una sombrista con todas las pirámides atrás